¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal favorito paranormal, o sea, este, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy, como todos los domingos, tenemos sus historias, bueno, sus experiencias paranormales que ustedes me mandan. Es decir que las tres historias que van a escuchar el día de hoy son de ustedes, fantasmitas, ¿ok? Entonces, si tú me quieres enviar tu historia, tu experiencia, tienes alguna foto, video, screenshot, algo raro que te haya ocurrido, en la cajita de descripción ahí tienen mi mail para que ustedes me manden sus historias. De hecho, déjenme decirles cómo se llama, historias paranormales marijo arroba gmail punto com. Así, ahí me lo pueden enviar, adjuntarme todas sus pruebas o, bueno, lo que ustedes me quieran enviar y también ahí me pueden poner, oye, quiero que sea anónima, oye, quiero que diga mi nombre, oye, mejor en vez de decirme tal, este, dime así. Y como les digo en cada video, yo recibo las historias, las leo, las selecciono, entonces yo estoy muy bien pendiente de esos detalles. Así que, bueno, antes de comenzar, recuerden que estoy en todas las redes sociales, así como está apareciendo aquí, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Ahí ando, en todos lados. Y disculpen mi voz, está un poco gangosa. Ayer me dio un ataque de alergia bien potente, de hecho, fíjense, todavía tengo un poco como... No, sí se ve muchísimo. Ya con el maquillaje ya me lo quitó un poco, pero este ojo todavía lo tengo un poco hinchado del ataque de alergia que me dio ayer, horrible, entonces me detallé, se me hinché el ojo, este, horrible. Así que una disculpa por mi voz y demás. Es mi peor época la primavera para mis alergias, así que, bueno, una disculpa. Y, bueno, nada más, por último, recuerden suscribirse. Antes de comenzar, subimos de 4 a 5 videos aquí en el canal por semana. Y para que ustedes sepan, cuando se sube video, pues simplemente tienen que activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Ahora sí, vamos a empezar con la primera historia que viene muy fuerte. Ok, esta historia es totalmente anónima y esta, además de ser una historia, también es para que las personas que a lo mejor sepan un poco más de este tema le den algún consejo, porque sí es un tema fuerte, pero bueno, ahí les va. Ella es una chica que nos cuenta su historia y ella la llamó amor aún después de la muerte. Ok, entonces, ella era una chica normal, ¿no? Y todo comenzó, les digo, toda la situación era normal, pero todo comenzó a raíz de que ella conoce a un chico que era 3 años mayor que ella. Ella tenía 19 y el chico tenía 22. Entonces, él trabajaba muy cerca de donde ella estaba. Y la primera vez que lo vio, dice que se sintió algo muy extraño, realmente como si ellos ya se conocieran antes. Pero no, era la primera vez que se conocían y demás. Pero ella sintió esto. Entonces fue como que una conexión instantánea, o sea, como que algo fuerte pasó por ahí. Total, empezaron a tener una relación, pero la mamá del chico no estaba de acuerdo con esta relación por una razón. Y es que el chico tenía TLP. Lo cual quiere decir que gracias a esto, pues su mamá sabía que su estado emocional no era el mejor y que a lo mejor una relación, pues se lo iba a alterar un poco más. Pero a pesar de ello, la chica de la historia dice que ella se mantenía firme, que ella quería hacer su apoyo. Y al contrario de hacer como que se le alterara más esta situación, ella quería como ayudarlo. Entonces, pues siguieron teniendo su relación. Él tenía, pues, cambio de actitudes, así como, pues, muy fuertes, muy de repente. De ser un chico súper dulce y tímido, pues empezó a tener algunas actitudes ya hasta agresivas con ella. Entonces, pues sí, tenían discusiones muy fuertes y así, pero pues ella ya sabía, estaba consciente de que él tenía TLP. Entonces, como que, bueno, ella justificaba todo lo que estaba pasando por eso. Dice que él la amenazaba a ella de que se, pues, se iba a quitar la vida. Dice que tristemente un día sí se cumplió porque era un sábado a la noche, ellos habían discutido muy fuerte y ella de la mejor manera le había pedido a él que se digan un tiempo, pues, para pensar bien las cosas, como para calmarse, pero él no lo tomó a bien. Entonces, lo que hizo fue salirse del departamento donde ellos ya estaban viviendo juntos. Ella salió tras de él, pero él se subió a su coche y se fue. O sea, como que no la dejó hablar ni nada y ella ya no supo como a dónde se había ido. No regresó esa noche a su departamento, entonces ella se quedó como que despierta toda la noche, pues, de preocupación saber, pues, qué había pasado con él. Y bueno, resulta que esa noche el chico estuvo bebiendo y desafortunadamente tuvo un accidente con su coche que acabó con su vida. La madre de este chico la culpó a ella por esto que pasó, ya que le dijo desde un principio, yo no quiero que ustedes tengan una relación porque, pues, él se va a alterar de más y así. Pero bueno, a raíz de esta situación, de que su novio fallece, empieza la situación más fuerte. Ya que dice que a partir de este suceso, cada noche que ha pasado desde ese día ha sido un infierno. Dice que no puede dormir absolutamente nada porque cuando ya está a punto de quedarse dormida, siente unos golpes que vienen de abajo de su cama. O sea, ella siente en el colchón como le pegan desde abajo de la cama y dice que son unos golpes directos a la columna. O sea, no importa como en qué lado de la cama esté, siempre son unos golpes así como que directos a la columna. Y no son golpes así como súper rápidos o así, sino que son lentos así como con mucha fuerza, ¿sí me entienden? Y si no es eso de los golpes, dice que cuando se baña y regresa a su habitación, siempre suena una canción que su novio le dedicaba a ella. O sea, y ella no la puso. No, es como de que, ay, bueno, o sea, el celular de la nada la puso. No, ni siquiera la tiene guardada ni nada por lo mismo porque, pues, es un recuerdo que tenía de él. Ahora, si ustedes creen que alguien le está jugando una broma muy pesada y muy de mal gusto, pues no, porque ella sigue viviendo sola en el departamento donde vivía con él. Dice que por diferentes razones ella no se ha podido mudar, pero sí que se ha querido mudar de ahí. Entonces vive sola, ¿no? Es como que alguien le ponga la canción o eso de los golpes abajo de la cama, pues, tampoco, ¿verdad? O sea, ella está totalmente sola ahí. También tiene unos sueños muy feos donde también suena la canción que le dedicó, pero dice que distorsionada y más lenta. Lo cual hace que los sueños sean un poco más escalofriantes y también escucha la voz de su novio como que le habla aquí súper cerquita y le susurra como su nombre, pero la voz es diferente, como un poco más grave, como si estuviera hablando en forma burlona. Y bueno, ella está consciente en la mayoría de estos sueños que es un sueño, entonces trata de abrir los ojos, pero no puede, porque también ve el cuerpo de su novio así como que sin partes de su cuerpo, como si estuviera viendo cómo quedó después del accidente cuando ella, pues, no sabe nada de eso. Total, les digo, esto ha sido cada noche, ¿verdad? Hubo una noche, después de que pasó un tiempo, que un amigo suyo de su trabajo la fue a visitar. Dice que eran como la cita de la noche y que realmente estaban platicando ahí muy bien y demás. Cuando su amigo, hazme cuenta, como que la ve así directo, pero un poquito como hacia atrás, o sea, salen a la cabeza y los ojos así, pero un poquito más hacia atrás de ella y se empezó a poner pálido, a abrir mucho los ojos su amigo y que le dijo, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir así de repente de la nada. Y ella así como de que, ah, bueno, está bien, o sea, pues, vete si quieres, ¿verdad? Pero pues estuvo muy raro. Al día siguiente, ya que se ve en el trabajo, ya le dice ella así como de que, oye, este, pues, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué te fuiste así de la nada? Y le dijo, es que, ¿sabes qué? Yo veía como atrás de ti que había un chico así como que le faltaban sus brazos y cosas así. Entonces, ella es donde confirma, ok, entonces, no es que nada más yo sienta que su novio está ahí, sino de que Real sí la está acompañando o algo haciéndose pasar por su novio. Porque recordemos que son los golpes abajo de la cama, de que los dispositivos se le ponen, la canción que él le dedicaba y que ella lo escucha en sueños y demás. Son un montón de cosas. Total, que dice que cada vez las cosas van empeorando, tanto que ella ya de plano ya mejor no va a dormir hasta que se salga de ese departamento. Entonces, dice que no sabe realmente si la madre de su chico tiene algo que ver con esto, porque siempre, les digo, le echó la culpa y aparte le dijo que esto no se iba a quedar así. Entonces, ella pregunta si alguien que tenga más experiencia con estos temas la pueden ayudar a darle un consejo. Si es así, escríbanlo en los comentarios. Ok, la siguiente historia es de Silvia y Silvia ha tenido una vida pues pesada en el sentido de lo paranormal desde muy, muy pequeña. Dice que todo empieza porque toda su familia materna siempre ha tenido un poco más de sensibilidad con respecto a estos temas. Y pues su mamá también, obviamente. Dice que su mamá estuvo muy involucrada con el tarot hasta que supo que estaba embarazada de ella. Entonces, ahí como que paró un poco porque no quería como que, pues esas energías se mezclaran de alguna manera. Ahora, dice algo que me llama la atención, que nunca lo había escuchado y se los menciono a ver si ustedes o la misma Silvia me quita esa duda. Porque dice, en mi familia materna todas las mujeres han nacido con una cruz en el paladar o ya llorando y se les quedó la marca de las lágrimas. No sé esto qué signifique, si sea literal. Bueno, ahí me dicen en los comentarios. Pero bueno, entonces dice que todo empieza, o sea, la primera cosa que le pasó, que obviamente se la contó su mamá, fue cuando ella solamente tenía tres meses de vida. Dice que, pues estaba dormida, ¿no? Pues Silvia estaba dormida, tenía tres meses. Y su mamá la puso en su cuna y la tapó así como con una sabanita mientras ella se iba a otro cuarto, pues, a hacer unas cosas, ¿no? Entonces, ya que su mamá estaba acá en otro cuarto haciendo sus cosas, dice que sintió algo así como, ya saben, algo que te dice, mejor ve a revisar a la bebé. Entonces, cuando ve a revisar a la bebé, dice que de esa sabanita y eso que le había puesto encima, han de cuenta que era como si estuviera manchado de algo así, algo rojo. Por lo cual, obviamente, su mamá pensó que algo le había pasado a Silvia, bebé. Y, pues, se dan de cuenta que levanta al bebé y ve que, pues, la sabanita donde estaba acostada y todo estaba manchado de sangre. Entonces, obviamente, agarra a la bebé, corre al hospital para que la revisen y, pues, llegan al hospital y dicen, no tiene nada. O sea, no le pudo haber salido sangre de ningún lado porque, pues, no tiene nada. Entonces, fue como que la primera cosa que le sucedió que, créanme, sí está como bastante raro. Ahora, esto fue a los tres meses. No sé si tenga algo que ver, pero lo siguiente le ocurrió a los tres años. O sea, como que tres y luego tres. Bueno, entonces dice que se tuvieron que mudar de pueblo donde vivía, ya que Silvia es de España. Y dice que al principio estaba todo bien en la casa donde se habían ido hasta que una noche todo cambió porque ella estaba en su habitación, iba a la habitación de sus papás y les decía, oigan, me puedo dormir aquí con ustedes porque es que no quepo en mi cama, ya está ocupada. Y ellos así de, ¿de qué hablas? Pero, ok, o sea, la dejaban como que dormir ahí. Al día siguiente, bueno, más bien a la noche siguiente, lo mismo. Oigan, me puedo dormir con ustedes, es que mi cama está ocupada, no quepo. A ver, otra vez. Y así hasta que su papá le dijo, no, ¿sabes qué? A ver, ¿de qué se está tratando? Ya vete a tu cuarto. Entonces la llevan a su cuarto, ella llorando y en la cama como que se hacía así, de que pues es que no cabía, pues como si alguien estuviera ahí en la cama y pues ella no cabía, por eso es que pedía irse allá con sus papás. Bueno, pero entonces la dejan ahí en su cuarto y dice que eran entre las tres y las cuatro de la mañana cuando sus papás empezaron a escuchar que Silvia estaba gritando desde su cuarto que la dejaran en paz. Ahora dice, Debo aclarar que yo en ese entonces no sabía hablar castellano porque en la parte donde vivo de España se habla otro idioma antes que el español y yo solo sabía hablar ese idioma. Entonces, obviamente para sus papás fue súper extraño escucharla hablar castellano cuando no lo hablaba. Ellos fueron a su cuarto, la despertaron, le preguntaron que qué pasaba y ella sola contestó que pues que no la dejaban dormir, que porque era su cama, no de Silvia. O sea, pero ¿a quién se estaba refiriendo? Y después de esto también empezó a ocurrir que Silvia se empezaba a esconder en los armarios de la casa o en los rincones. Su mamá la buscaba y le preguntaba como que, Oye, ¿qué haces aquí? Y ella le contestaba, pues es que me estoy escondiendo porque tengo miedo. Y también la escuchaban susurrar adentro de los armarios. Ok, entonces al ocurrir esta serie de cosas, su mamá dijo, No, yo me quiero mudar. Y así lo hicieron, se mudaron. Entonces les digo, La mamá de Silvia fue quien le contó esto, porque obviamente pues ella estaba muy pequeña. La primera experiencia que ella se acuerda, ella ya tenía entre 6 o 7 años, estaban en esta otra casa que se habían mudado y su madre le pide que vaya por algo al sótano. Entonces Silvia baja al sótano, como que está buscando eso que le había pedido su mamá. Cuando ya va casi de su vida, ve que está un hombre ahí súper serio viéndola y así como que de repente empezó a sonreír. Obviamente ella se asustó, sube corriendo, le dice a su mamá y su mamá le dice que ahí había muerto un hombre en esa casa. Ahora, se vuelven a mudar y ahora se van a un complejo de departamentos. Dice que estos departamentos son como 6 personas entre 40 departamentos, porque solamente algunos están rentados, así de que la gente vive ahí. Los demás son como de estos, de que nada más rentas por un tiempo mientras estás de vacaciones. Entonces, que estaban muy solos durante el invierno, porque es cuando no había visitantes, pero, o sea, ese es un detalle, ¿verdad?, de donde viven, de que están muy solos. Cuando ellos llegan a vivir a este departamento, dice que no habían visto el departamento antes, o sea, no fue como que primero lo visitaron y vieron cómo estaba, no, sino que lo rentaron directo y cuando llegaron a conocer el lugar fue cuando ya se iban a mudar ellos. Entonces, que cuando entran al departamento ven que hay crucifijos por todos lados, o sea, colgados en la pared, unos así de diferente tamaño, que incluso en la sala, como así en la pared principal, había uno enorme, así como los que tienen en las iglesias, y que había solamente un cuarto que no tenía puerta, que justamente era el que iba a ser para ella, y en este cuarto, les digo, no tenía puerta, tenía como una cortina así como pesada, entonces, o sea, cuando entran al cuarto ven que todo está tapizado con imágenes así de, ya sean diferentes santos, así pegados, entonces ellos tuvieron que limpiar primero eso, que primero que nada, qué terror, este, no sé, me daría así como que, algo pasó aquí tan fuerte que todo esto fue necesario, ¿verdad? Pero entonces limpiaron todo esto y ellos ya se acomodaron a vivir ahí. Ahora, dice que curiosamente, las paredes se manchaban como de negro, entonces ellos dijeron, no, pues es moho, entonces limpiaban y le pasaban, pues así como capas de pintura, anti-moo, pero de todos modos volvían a salir, volvían a salir estas manchas. Y de las primeras noches que estuvieron ahí, Silvia se despertó con las 3 de la mañana, vomitando. Dice que no es como que, bueno, el cambio, no, 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 porque ella se había mudado en diferentes ocasiones y pues todo estaba bien, sino que, no sé, algo raro había ahí. La primera cosa también que notaron es que Silvia tenía una muñeca que antes de dormir ella la ponía porque tenía musiquita y pues la ponía como antes de dormir, ¿no? Como parte de su rutina, pero la empezaban a despertar a medianoche ya que ella ya estaba dormida porque la muñeca tocaba su musiquita. Entonces, ella, pues sí le daba miedo, imagínense, y era una y otra y otra que la musiquita se ponía a medianoche cuando no la tocaba, o sea, tenía que picarle algo a la muñeca para que empezara la musiquita y se ponía sola ya que ella estaba dormida. Tanto fue así que mejor tiraron a la muñeca, o sea, le cambiaron las pilas pensando de que, bueno, tal vez eso de alguna falla y no se había pasado, entonces ya dijeron, ¿sabes qué? A la basura y así se fue. Escuchaban todos en su familia que les hablaban, o sea, por ejemplo, Silvia dice que ella se levantaba antes que todos para prepararse a ir a la escuela, ¿verdad? Entonces, cuando ella estaba en el baño escuchaba que su mamá le hablaba y le pedía ayuda a algo, pero ella sabía entonces ya no hacía caso, pero seguía escuchando y su mamá también escuchaba como que Silvia le hablaba y cosas así. Entonces, estaba muy potente ahí en ese lugar. También Silvia tuvo una temporada donde hablaba en sueños, entre que lloraba y se reía, no hablaba ni español ni este otro idioma que menciona, hablaba otro que ni sus papás hablaban, entonces sí les llamaba la atención que ahora estuviera hablando un tercer idioma que no tenía ni idea de cuál era. Amanecía con los dueños en las piernas, en los brazos, o sea, todo iba a empeorar. Las cosas empeoraron tanto que sus papás tomaron la decisión de hablarle a un exorcista de Roma como para que fuera a checar la casa y bueno, conforme estas cosas sigan pasando, pues ellos iban investigando como a ver qué pasó por aquí, por qué está como todo tan concentrado, las energías, lo que nos pasa y sí hubo varias muertes pues feas alrededor de donde ellos vivían, demasiado feas, tan feas que irían en contra de las normas de lo que puedo decir aquí, entonces imagínense, muy feas. Total, les recomendaron muchas cosas que hacer entre el exorcista este que fue a su casa, entre hacerse limpias y demás, o sea, era como un trabajo que sí tenían que hacer porque pues todo estaba horrible ahí. Y bueno, dice que entre tantas cosas que ha pasado que la verdad es que le es imposible acordarse de tantas, pero como les digo, han investigado mucho sobre por qué les pasa esto y dice que incluso una vez fue a visitar Silvia a una vidente y que le comentó que una tataratatarabuela, o sea, allá muy lejos, hizo un pacto con sangre para que sean una familia poderosa espiritualmente hablando. Que, o sea, tiene sentido con lo que dijo al principio de que todos en su familia materna tienen algún tipo de, pues sí, de sensibilidad y que por eso persiguen a toda la familia porque toda la familia tiene este tipo de experiencias y que también puede ser por, pues a lo que se dedicaba su mamá. Así que, también está súper fuerte. ¿Ustedes qué opinan? Y ya se me hizo de noche, pero vamos con la tercera historia que también va a ser anónima. Todo empezó cuando la chica de la historia era niña y dice que en casa de su abuelita había una señora que hacía brujería o trabajos. Dice que no recuerda tal cual como era o qué trabajos hacía, pero que recuerda que tenía lo que parecía una santa muerte y que ocupaba un cuarto en la casa de su abuelita. O sea, ahí no vivía pero la señora como que hacía sus trabajos ahí y un cuarto en la casa de su abuela era destinada para ella y para los trabajos. No tengo idea por qué. Pero que esto pasaba y que esta chica de la historia y su mamá dejaron de ir cuando, o sea, bueno, toda la familia pues dejó de ir cuando esto empezó a pasar porque sinceramente sí suena como un poco extraño. Ahora, a pesar de que ya no iban tan seguido, vamos a ponerle a la señora que hacía esos trabajos chonita, así me dijo ella. Decía que, o sea, sí hacía trabajos y eso, y a pesar de que su mamá, les digo, como que no le gustaba que estuviera ahí y dejaron de ir, aún así, esta señora chonita le hizo un trabajo a la chica de la historia como para ayudarla a subir de peso, que porque era una niña muy, muy, muy delgadita y a pesar de que comía y a pesar de que pues la trataban por diferentes lados, no lograba subir de peso, pero dice que ella realmente no recuerda bien cómo eran esos trabajos, pero que siempre salía llorando, o sea, no le agradaba para nada esto que estaba pasando, esto que pasaba para los trabajos que le hacía para que subiera de peso y que realmente es que eso nunca pasó, o sea, no fue como de que ay, no, sí, le sufrí en el trabajo, pero me ayudó a subir de peso, no, y a pesar de que esta señora la ayudaba, no le, o sea, esta chica decía yo no le tengo buenos sentimientos a esta señora, o sea, no quería estar cerca de ella, no me gustaba nada de ella, entonces, pues yo le tenía miedo, entonces, estas cosas siguieron pasando en casa de su abuela e incluso ya cuando esta señora deja de hacer los trabajos ahí en casa de su abuela la casa se seguía sintiendo rara porque aparte decía que afuera un calorón así 40 grados y ellos adentro de la casa de su abuela tenían que usar suéter del fríazo que hacía y aparte pues le daba el sol todo el rato y así, entonces no tenía sentido y estas son cosas de cuando algo se queda ahí en tu hogar, ok, entonces se mudan toda la familia de la chica de la historia a otro pueblo y se van, muy bien, sus hermanos ya eran grandes por lo cual en su casa ya solamente se quedaron sus papás y ella pero todavía estaban los cuartos de sus hermanos ahí pero ya estaban vacíos entonces ella empezó a sentir en su habitación como que alguien la veía ella no estaba a gusto ahí aparte de que no tenía mucha privacidad por cómo estaba construida la casa se empezó a sentir muy observada como muy vulnerable ahí en su cuarto incluso todos los peluches que tenía ya sí que ella sentía que ok, a lo mejor viene de ahí que yo me siento observada los regaló los tiró se les hizo de un montón porque no quería tener nada como que ella sintiera que la estaban viendo entonces ya pasó el tiempo y le dice a sus papás ¿saben qué? me quiero mudar de cuarto me quiero ir a otro y ellos le dicen que ok pero no era tanto por pues sí por el cuarto sino porque no quería sentirse observada ahí en su habitación muy bien entonces esto sí le pasa ok entonces ella se cambió de habitación y esta señora la chonita la de los trabajos que les dije al principio todavía estaba ahí presente pero ya estaba pues ya viejita entonces se enfermó una vez y la mamá de la chica le preparaba comida y le decía a ella llévese la chonita y la chica le decía así como que no quiero porque pues me da miedo la señora pero aún así lo hacía y bueno al poco tiempo la señora chonita muere entonces cuando muere la chica empieza a soñar con esta señora pero eran unos sueños feos porque ella soñaba que estaba como en medio de unas escaleras y sentía como que le jalaban del tobillo y cuando ella volteaba hacia abajo para ver quién le estaba jalando el tobillo era esta señora chonita y así como que la apretaba fuerte y la jalaba y le decía es que tú tienes que venir conmigo tú tienes que venir conmigo y ella decía no, no quiero no quiero entonces despertaba y curiosamente en el tobillo donde la estaban agarrando en el sueño sí tenía algo así como moretones como la marca de que alguien la estuvo apretando y esto de estos sueños de que le pasaba algo en el sueño ella despertaba y sentía o sea por ejemplo que la agarran así súper fuerte el brazo en el sueño ella despertaba y se checaba y tenía moretones y así en la mano una vez incluso sintió como en el sueño que le tapaban la boca súper fuerte y cuando ella despierta sentía dolorido esta parte como de verdad si alguien estuviera tapando la boca pero todos estos sueños feos eran en relación a la señora chonita por alguna razón entonces le cuenta a su tía le cuenta a su mamá y le dicen ¿sabes qué? cuando te pase esto háblale a tu abuelito que su abuelito también ya había fallecido pero le dijo tal vez pues te pueda ayudar porque pues es como cosa de sueño entonces en una ocasión que vuelve a soñar con esta señora algo feo ella les digo es que estaba como consciente y no no sé si les ha pasado este tipo de sueños de que tú sabes que es un sueño pero no te puedes despertar entonces ella luego luego se dio cuenta que era un sueño entonces empieza a hablarle a su abuelo y como que empiezan a tener una discusión ahí dentro de su sueño entre la señora chonita ante su abuelo como que pues ella empezó a defender y esto que les estoy contando o sea fue en el transcurso de los años porque les digo esto empezó cuando ella tenía entre 6 y 7 años y ella ahorita me está contando su historia ya que ya está casada ya que ya tiene hijos ¿saben? entonces ella se casa y de repente cuando va a visitar a sus papás ahí en su casa a su esposo también le pasan cosas lo asustan dice que cuando están en su cuarto les avientan cosas a la puerta y ellos salían y pues no había nadie y ellos pensaron como que bueno tal vez puede ser solo a nosotros pero no cuando llega alguien más así de que las cuñadas de la chica o algo así también les pasan cosas feas e incluso ella ahorita ya tiene dos hijos un hijo que ya está un poco más grande y un bebé entonces cuando ella estaba así despierta de que con el bebé en la noche también sentía como que le tocaron la puerta súper fuerte tanto que su hijo chiquito le decía mamá si escuchaste que tocaron y ella así pero no pasa nada escuchaban voces o sea hacía un montón de cosas les movían la puerta les cambiaban cosas de lugar escuchan así de que en la cocina que los trastes se mueven y siempre está como que tratando de disimularle estos ruidos a su hijo como para que no se asuste así que no sé qué relación podría tener esta señora chonita con lo que le pasa después de su muerte porque todo empezó después de que murió ustedes qué opinan pero bueno fantasmitas pues estuvo muy potente creo las historias del día de hoy claro que yo siempre quiero leer sus comentarios para ver qué opinan y también si tuvieron alguna situación similar y cómo la resolvieron pero bueno les mando un beso enorme los quiero mucho perdonen mi voz yo creo que hasta que empiece otoño van a escuchar esta voz de mí porque la alergia me mata los quiero mucho nos vemos al siguiente les mando muchos besos y nos vemos al próximo bye chau 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 Gracias por ver el video.